... Intentamos ser puntuales, 9 de la mañana, ¿qué tal están? Les saludamos desde Onda Cádiz, en esta cita informativa, la primera de esta parrilla de programación en la radio y en la televisión pública. Desde Cádiz al día, con 22 grados en este momento que marca el termómetro, una máxima dice que será de 29 grados aquí en la costa. Bueno, certeramente, en poblaciones de la zona interior, van a superar los 33 grados hoy jueves como décimo. Soleado durante todo el día y, como pueden comprobar, también sigue soplando ese viento suave de suroeste, de sur, que no termina de ser poniente. Dejémoslo ahí, por eso la temperatura quizás no sube más. Bueno, pues encantados, como digo, de saludarles. Hoy, también desde este plató de televisión, en una programación que, como digo, empezamos ahora y serán distintos compañeros los que después vendrán con más noticias y con argumentos también para entretener en esta jornada de jueves. ¿Qué les parece si empezamos como siempre? Hoy, además, leve descenso, como la temperatura, en este caso, en los contagios en nuestra provincia. De 700 a principio de semana que anotábamos, personas contagiadas, digo, en la última jornada se han contabilizado 460 nuevas personas positivas en caso de virus. Bueno, pues también disminuyen en los hospitales con solo tres ingresos y dos en cuidados intensivos. Por cierto, profesionales de Puerta del Mar avisan que vienen semanas difíciles en las que los ingresos van a subir notablemente. Se advierten que hay que seguir cuidándose. Y la vuelta al toque de queda y más control en el ocio nocturno para frenar la pandemia. Ya saben que forma parte de lo que se pueda aprobar ya esta tarde para, a partir de mañana, llevarse a cabo. El Gobierno de la Junta ha aprobado, bueno, la propuesta todavía no está aprobada, de ese comité de expertos que decide hoy, como digo, sobre el toque de queda y los niveles de alerta en nuestra provincia. Y durante todos estos días hay una población, hablando de contagios, que abre titulares, además, en todo nuestro país, desgraciadamente. El alcalde de Conil valora positivamente esa medida del toque de queda. Precisamente el alcalde, Juan Manuel Bermúdez, lo lleva reclamando desde el incremento de casos en su población. Solo pide que se reestructure y se mire con mucho cuidado el horario que se propone. Por cierto, el propio alcalde de Conil estará hoy con nuestro compañero Natanael Bello en el programa Ángulo Abierto. Y vamos a seguir ahora, además, puntualizando otros titulares importantes que creemos en esta jornada de jueves. Se les retira la mitad de las mesas de la terraza de la bodeguita, el adobo, en Cádiz, en la capital. El establecimiento pierde casi el 50% de su clientela. Fue la policía local quien notificaba que por medidas COVID tenían que reducir ese aforo. Bueno, pues la dirección del establecimiento se queja de no recibir esa notificación por escrito aclarando exactamente cuáles son las medidas. Y el Partido Popular llevará al Pleno una moción para suspender la regulación de aparcamientos en Asdrúbal o los porches. Y también para otorgar una moratoria de un año en esa nueva ordenanza de estacionamiento. La idea del Partido Popular es anular las zonas azules, naranjas y verdes de Cádiz. Y vamos a continuar, en este caso también, dentro de lo político, hablando del Grupo Municipal de Ciudadanos, que ha mantenido una reunión con Cádiz Centro Comercial Abierto y también con ASODEMER para conocer a fondo los problemas a los que se enfrentan los comerciantes. Para Carmen Fidalgo, temas importantes como, por ejemplo, los que ocasiona las nuevas zonas de estacionamiento nuevamente, las terrazas, las zonas de carga o descarga, o los problemas también burocráticos para abrir un establecimiento. Pues todo esto forma parte de una política de imposición, dice ahí, totalitarismo. Bien, digo. En fin, vamos a escuchar en voz de Carmen Fidalgo, la representante en este caso, portavoz del Grupo Ciudadano, este encuentro con las asociaciones. El señor Vila no ha sido capaz de elaborar un plan integral de movilidad y ni siquiera tiene clara la idea de un modelo de ciudad. Aunque en su cabeza lo pueda tener, no somos conscientes el resto de los grupos políticos y de la ciudadanía gaditana de cuál es ese modelo de ciudad. Máxime cuando hoy hace una cosa y mañana hace la contraria. Bueno, pues esto decía Carmen Fidalgo, hay más que compartir. En este caso se incorporan 68 especialistas internos residentes en el Hospital Puerta del Mar. Son nuevos sanitarios, bueno, presentados en un acto que se celebraba ayer precisamente en el centro. Y el Ayuntamiento de Cádiz se suma a la conmemoración del Día Europeo por las víctimas de crímenes de odio. Mañana jueves, no hoy, jueves ya, se va a iluminar el puente de color azul, el torreón en este caso de Puertas de Tierra, con ese objetivo, la de dar más visibilidad a las víctimas de la intolerancia criminal. Respondiendo así a ese llamamiento realizado desde el Movimiento contra la Intolerancia. Vamos también a seguir anotando rápidamente, hoy desde el Ayuntamiento de Cádiz, la condena también tajante en este caso de esos mensajes contra el colectivo LGTBI, la propia concejala de Feminismos, Lorena Garrón, bueno, pues ha denunciado las críticas al bar el malagueño, por ejemplo, las pintadas en el teliente Seblón, así como también la nueva denuncia de abogados cristianos por alzar la bandera arcoiris en esa Semana del Orgullo. Es la propia concejala quien habla. Bueno, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz mostramos nuestro más enérgico rechazo a todas las acciones en contra de la diversidad afectivo-sexual o acciones LGTBI-fóbicas. No podemos consentir los últimos ataques que se han dado, tanto físicos en el Seblón como en redes en el malagueño, bares del pueblo, ni tampoco las denuncias que se han dado hacia colocar la bandera LGTBI en nuestro Ayuntamiento y en la Plaza de Sevilla. No podemos tolerar ni los discursos de odio ni los actos de odio, por supuesto. Bueno, pues seguimos anotando más sobre nuestra capital. La Junta va a invertir más de 155.000 euros en la reforma de la Escuela Infantil Virgen de la Palma de Cádiz. La intervención se va a centrar en sustituir la carpintería y solerías del centro, reparando también y pintando el exterior del mismo. Y, bueno, también la exposición de la caña al coro, en este caso, que se marca dentro de esas actividades de la candidatura a Cádiz 2025, se centra en la fenomenología del habla, de la pronunciación inclusive también. Una muestra que se inauguró ayer tarde en la Casa de Iberoamérica. Y se celebra una nueva edición del Festival Jazz Cádiz que incluye una conferencia sobre la historia de la mujer en el mundo del jazz. Bueno, pues hoy hay una charla que va a impartir la cantante Natalia Ruciero. Bueno, el domingo, además, en la sala multiusos del Museo de Cádiz se pretende abordar la necesidad de poner de manifiesto el valor de todas las mujeres que han contribuido a este género musical, que no han sido pocas. Además, la Playa de la Victoria, lo anunciábamos ayer, bueno, lleva toda una semana de fiesta deportiva, en este caso, bueno, pues acogía los primeros encuentros del Cádiz Arena con ese campeonato de España de fútbol, de fútbol playa, que se iniciaba, como decimos, con partidos en categorías de masculino, femenino, también 17 y 11 equipos, respectivamente, que se van a seguir enfrentando durante estos próximos días en ese estadio galitano, en esa Playa de la Victoria. Y salimos de nuestra capital, en este caso, para notar que el Comité de Aeribus, bueno, pues pide a la Junta que apoye las alternativas industriales que proponen por parte de la dirección. Los trabajadores, además, volverán a concentrarse hoy jueves desde las 11 de esta misma mañana frente al Parlamento de Andalucía. Y CESIF denuncia que la merma de recursos sanitarios en verano dificultan hacer frente, bueno, pues a esta nueva ola que estamos viviendo. El sindicato expresa su preocupación, bueno, pues por ese aumento progresivo de la presión en hospitales y el aumento también de casos en plena temporada de verano. Y hablamos del Pleno de Diputación que se celebraba ayer miércoles. Bueno, pues ha aprobado el plan Dipo Invierte con un presupuesto de 21 millones de euros. Va a financiar el desarrollo de 279 actuaciones en todos los municipios y entidades locales autónomas de nuestra provincia. Y hoy será la apertura de una nueva jornada de la Universidad de Cádiz sobre la gestión de transparencia en empresas públicas. Mañana jueves, además, a las 9 de la mañana, en la sala lequerica del edificio Constitución de 1912 será donde se haga todo esto. La UCA, vamos a seguir, concede su medalla de oro a la Armada Española. Con una distinción, la Universidad de Cádiz reconoce su vínculo histórico con la Marina desde su propia fundación hace ya algunos años. Y el poder evocador de la música de cine es enorme y llega a San Fernando, me van a entender. La Film Symphony Orchestra, bueno, pues llega este próximo domingo al Bahía Sound bajo, bueno, la batuta de un maestro, Constantino Martínez, que propone, además, un viaje por la historia de la música de cine. Y vamos a acabar en esta ocasión también en la isla. El colectivo LGTBIQ, bueno, pues ha denunciado una agresión a un joven trans en la feria de San Fernando. El suceso ocurría en la Madalena, en el recinto donde se está celebrando, donde estos días se encuentran instaladas esas atracciones de feria que durará hasta el próximo día 25, del 15 al 25. Son 10 días donde, si quieren ustedes, también se pueden acercar a poder disfrutar con los más pequeños, porque atracciones sí que hay. Bueno, pues estamos ahora mismo ya en las 9 de la mañana, 12 minutos. Les saludamos desde Onda Cádiz. Vamos a desarrollar algunos de estos titulares que acabamos de dar y compartir también el desarrollo de otras noticias. Las noticias de la mañana, en Cádiz, al día. Y no podía ser de otra manera. Jueves hoy, nuevas medidas por parte de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz ha retomado esa línea durante, bueno, afrentarse de alguna manera a la pandemia. Propone la vuelta al toque de queda, como hemos contado, en poblaciones con gran incidencia de contagios y un mayor control, en este sentido, sobre el ocio nocturno para hacer frente a este preocupante repunte de casos. Vamos a conocer más sobre lo que se prevé aprobar esta misma tarde y a ponerse ya en activo a partir de mañana. La Junta de Andalucía endurece las medidas frente al COVID. La decisión responde al alarmante repunte de contagios y de incidencia acumulada de los últimos días. Sobre todo en población joven, que casi triplica la incidencia acumulada en la media estadística del resto de las comunidades autónomas. Un incremento de afectados por coronavirus, con dos factores como principales causantes posibles. La mayor contagiosidad de la variante Delta. La variante Delta ya es predominante en la comunidad autónoma andaluza. Y el trasiego propio del verano. Mayor movilidad en la época estival. Por ello, el Gobierno andaluz ha propuesto la vuelta del toque de queda y de las limitaciones de movilidad. Una propuesta que ha partido del Comité de Expertos y que plantea la restricción de movimientos de 2 a 7 de la mañana en municipios de más de 5.000 habitantes, con más de 1.000 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Para restringir la movilidad en horario nocturno. Hemos visto que esa es una medida que fue muy efectiva al principio de la pandemia. Ha sido muy efectiva las veces que se han tomado y la queremos poner otra vez en marcha. La propuesta, que debe ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comenzaría a ser efectiva a partir del jueves y en la provincia afectaría a día de hoy a los municipios de Conil y Tarifa. Además de esta cuestión pendiente de conformidad judicial, se ha acordado reducir los aforos en hostelería en los espacios interiores y un mayor control en pubs y discotecas en función del nivel de alerta. Al margen de estas medidas, el consejero de Salud ha vuelto a reclamar la colaboración de los ayuntamientos, particularmente en el control de playas y del ocio nocturno. Le estamos pidiendo que controlen desde el ocio nocturno partiendo por parques, horarios. También vamos a instar al cierre de las playas, sobre todo en los niveles 2, 3 y 4, sobre todo a nivel de horario de las 23 de la noche hasta las 7 de la mañana. Por último, desde la Junta se ha insistido en pedir a la población responsabilidad y prudencia frente a la pandemia y en su recomendación de usar la mascarilla también al aire libre. Bueno, pues todo se pretende hacer a partir de las 12 de esta misma media noche del jueves al viernes, lo tenemos en cuenta. Colectivos LGTBI, decíamos, siguen denunciando, en este caso, ese aumento de conductas homofóbicas, en este caso, pintadas en la posada del Seblón, ha sido, digamos, lo último de los ataques que se están produciendo contra este colectivo. Desde las asociaciones de la capital se anuncia que se realizarán campañas de información para sensibilizarlos. Nunca se habían visto pintadas de este tipo en la posada del Seblón o en el Pópulo, uno de los barrios más representativos del movimiento LGTBI de la capital. Para las asociaciones que representan a este colectivo, desgraciadamente, no han sido acciones aisladas, porque en los últimos tiempos se han multiplicado los ataques homófobos. En los lugares donde normalmente nos reunimos y lugares de encuentro y espacios donde se puede uno relajar y estar cómodo, no lo habíamos visto nunca, vamos, la verdad. A diario nos están insultando, se meten con nosotros y seguimos como hace 20 años, hacía tiempo que no veíamos esta situación. Los discursos de odio por personalidades públicas y la proliferación de los mismos en las redes sociales son para el colectivo claves en el aumento de estas conductas contrarias a la defensa de los derechos humanos. Los mensajes de odio desde muchos espacios, desde incluso el Parlamento, todo eso está calando, evidentemente está calando y entonces eso se traslada a las redes, se traslada a mensajes de grupos homófobos, homófobos, tránsfobos, la verdad es que está calando en parte de la juventud, espero que no sea en toda la juventud. Aunque existe un cierto temor, también señalan que esto debe hacer más fuerte a aquellos que defienden la libertad y la diversidad. Estoy convencido de que va a ganar el extremo de hacernos más fuertes. Lo verdaderamente doloroso de todo esto, que cale ese mensaje, ese miedo, que se interioriza en las personas LGTB y hace que tú no te sientas libre para expresarte. Francisco Rubio, propietario del Seblón, ya ha interpuesto una denuncia. Por su parte, las asociaciones seguirán realizando acciones y campañas de sensibilización e información. Y informar mucho a los jóvenes y a las personas de nuestros derechos y de que al fin y al cabo lo que queremos es amar y a quien queramos desde todos los ámbitos se han producido mensajes de apoyo y de denuncia ante estos ataques ante lo que parece ser un retroceso en la sociedad democrática, el convencimiento de que hay que seguir trabajando por una igualdad real y efectiva de todas las personas. Bueno, decía la compañera, retroceso. Eso sigue ocurriendo. Además en Cádiz, en nuestra ciudad, y hace poquitos días. Esto no es de hace mucho. Vamos a cambiar de tema. No será posible, finalmente, se sabía, pero ya se ha firmado como negación, como que no se va a poder realizar, celebrar ese evento de la regata de grandes veleros, Magallanes, Elcano 500, este verano. Debido, ya también lo sabíamos, a esa situación actual sanitaria derivada de la pandemia que provoca el COVID-19. Conocemos ya la última hora sobre el tema. La situación sanitaria debido a la pandemia de coronavirus ha obligado al Ayuntamiento de Cádiz a aplazar la celebración de la regata de grandes veleros, que iba a celebrarse del 9 al 12 de septiembre. Esta es la segunda vez que se tiene que suspender la celebración de la competición, que iba a celebrarse por primera vez en 2020, en el mismo mes. En las últimas semanas, otros puertos anfitriones ya habían anunciado que aplazaban su participación. La tal Chips Race estaba previsto que partiese el 19 de agosto de Falmouth, Reuno Unido, para continuar su escala en los puertos de Coruña, Lisboa y culminando en Cádiz, en la que iban a participar una docena de grandes veleros. Hace unos meses que desistió Inglaterra y hace unos días lo hizo Coruña. Todos queremos una regata nuestra, pero el evento no podía celebrarse con la majestuosidad digna del mismo. Desde Cádiz, desde la comisión de la regata, desde el Ayuntamiento, teníamos elaborado todos los pliegos de contratación y teníamos hecho todo el trabajo. Un trabajo que tenemos previsto y que tenemos ya listo y elaborado para el año 2022 o 2023, según se decida por la organización y por los puertos para desarrollarla. Por lo pronto eso lo posponemos y estamos trabajando para acordar una fecha idónea para todos los puertos. La última regata de grandes veleros que acogió Cádiz se celebró hace cinco años, en el año 2016, y supuso un impacto económico de 13,5 millones de euros, casi el 100% de la ocupación hotelera y 1,5 millones de visitantes en el muelle. Y hablamos ahora del sindicato CESIF, que denuncia la merma de esos recursos sanitarios en verano, que están dificultando hacer frente a esta quinta ola del COVID. El sindicato expresa su preocupación por ese aumento progresivo de la presión en hospitales y sobre todo por el aumento de casos en plena temporada, ahora en verano. 41 pacientes ingresados en hospitales de la Bahía y 12 camas UCI ocupadas. Los datos reflejan un aumento de las hospitalizaciones que preocupan al sindicato CESIF, máxime cuando coinciden unas fechas de sustancial merma de los recursos sanitarios. El responsable del sector de sanidad de CESIF lamenta que la Junta haya hecho caso omiso a las retiradas peticiones del sindicato para que se incrementara la apuesta en atención primaria. Denuncia Alberto Puyana que los profesionales no pueden afrontar con garantías la quinta ola del COVID con un plan de verano del SAS que consideran insuficiente. No ha habido una potenciación de la atención primaria, no ha habido suficiente implementación de recursos humanos y materiales en esa primera barrera de contención de la pandemia y ahora nos vemos en una situación con un plan de verano bastante cortito en cuanto a recursos, bastante austero y que no nos permite tener muchas garantías de parar inmediatamente este repunte, esta quinta ola. Con estos argumentos, CESIF insiste en exigir a la Consejería de Salud el aumento de recursos humanos y económicos tanto en atención primaria como en los hospitales públicos. Desde CESIF de nuevo volvemos a demandar a la Administración que se vuelvan a implementar los recursos necesarios, sobre todo en la atención primaria y en los servicios de atención COVID, de hospitalización, de UCI, de críticos y de urgencias y que se haga una apuesta ya firme y sincera en el reforzamiento de nuestra sanidad pública. Concluyen desde CESIF con una llamada a la prudencia. Reconocen que las vacunaciones han contribuido a una notable bajada de la mortalidad y a la reducción de la gravedad de la sintomatología por coronavirus, pero recuerdan a la ciudadanía que adopten todas las cautelas ante un virus que aún está muy presente. Y hay tiempo para acercarnos a la Universidad de Cádiz que reconoce a la Armada Española como, con la concesión de esa máxima distinción que se da desde la propia UCA, medalla de oro a la Marina por, bueno, de alguna manera agradecimiento mismo de ese origen de la Universidad y de tantos siglos de estupenda relación entre las dos instituciones. La Universidad de Cádiz concede la medalla de oro a la Armada Española. La máxima distinción de la UCA que se otorga a la Marina Española dentro de los actos conmemorativos de su 40 aniversario una vez que la pandemia lo ha permitido. Con esta condecoración se ha querido reconocer a la Armada y su vínculo histórico con la UCA desde la creación en 1748 del Real Colegio de Cirugía de la Marina, germen de la Facultad de Medicina y de la propia Universidad de Cádiz. Una relación que se ha mantenido e intensificado a lo largo de los siglos hasta el presente en el que ambas instituciones siguen compartiendo pasiones, estudios e investigaciones en torno al mar. La Armada Española suma méritos científicos e institucionales más que sobrados para ser reconocida como hacemos hoy con esta la más elevada distinción que concede la Universidad de Cádiz su medalla de oro. Han sido muchos los meses de ausencia para llegar a este momento y materializar este acto solemne en el primer momento que ha sido posible. Soñando victoria, diciendo cantares, marinos de España, crucemos los mares. El almirante jefe del Estado Mayor de la Armada ha agradecido este reconocimiento universitario más aún siendo concedido por la UCA. Es una concesión que nos hace muchísima ilusión viniendo de una universidad que nació mirando a la mar. Ustedes comparten con nosotros el conocimiento de la mar y saben la importancia crucial que la mar tiene para una nación eminentemente marítima como la nuestra. La ministra de Defensa Margarita Robles ha querido ensalzar el compromiso que comparten Armada y Universidad en liderar las investigaciones navales y marinas o la preocupación por el cambio climático reconociendo en ambas su afán por contribuir a un mundo mejor. Yo quiero agradecer especialmente a la Universidad de Cádiz ese compromiso que se ha demostrado de alguna manera con el cariño que demuestran en la concesión de esta medalla de oro pero ese compromiso con el futuro que va unida a la esperanza a lo que hablamos. La investigación marina esa investigación marina que es tan esencial y tan fundamental y que aquí en la Universidad de Cádiz sois líderes y pioneros. El acto solemne de la entrega de esta medalla de oro de la UCA ha concluido con la interpretación de unas versiones libres de los himnos de Andalucía y España. Bueno pues felicidades por esa relación después de tantos años. No hay tiempo para más miramos el reloj casi las 9 ya 25 de esta mañana de jueves queda si adelantarles por ejemplo la programación que viene después de la publicidad. Natanael Bello a cabo llevará ángulo abierto en el día de hoy y nos anuncia que bueno además de la actualidad de ese COVID de cómo está la situación sobre la pandemia estará también Juan Manuel Bermúdez que es el alcalde de Conil donde bueno contará lógicamente la actualidad de su población y referente a esas nuevas medidas a tomar a partir de esta madrugada. Estará también el presidente del comité de empresas Airbus Juan Manuel Trujillo además se va a hablar muy muy cerquita a esa concentración que tiene pendiente Airbus para hoy a partir de las 11 ante el Parlamento Andaluz estaremos pendiente también y el presidente de Facua David Cifredo para hablar de esas nuevas competencias de consumo hablamos de la tarifa eléctrica también con nuevos datos por parte de Facua y Esteban Ibarra presidente de Movimientos contra la Intolerancia que hablará también sobre el Día Europeo por las víctimas de crímenes de odio eso solamente en ángulo abierto después por ejemplo en El Mirador a partir de las 11 de la mañana la compañera Marta Tocón nos dice que estará entre los temas que se ha acordado para el día de hoy el concejal delegado de deportes del Ayuntamiento de Cádiz José Jamón Paez que hablará sobre esa nueva embarcación recordarán ustedes cedida al Ayuntamiento que ofrece paseos por la Bahía de Cádiz a nuestros mayores gaditanos eso también parte de El Mirador y luego a la una y media regresaremos aquí será en el estudio de la radio con Cádiz Contigo donde hoy la propuesta que tenemos es hablar con la Asociación de Mujeres Desamparadas dos de ellas estarán en nuestro en nuestro locutorio y también hablaremos de literatura con una experiencia experiencia espero que sea muy positiva presentación de dos libros uno de ellos de Javi Fornell nuestro buen amigo de esta casa y colaborador todo ello en una programación como digo en esta mañana tarde ya de este jueves nos despedimos siguen ahora con publicidad venga y desde Onda Cádiz un placer saludarles hasta ahora Música 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 Gracias por ver el video.